Muy buenos días, seguidamente vamos a proceder al sorteo de los expedientes entrados en el Tribunal Municipal de la Ciclubicción Judicial de San Pedro correspondiente a los últimos ocho días. En ese sentido nos acompaña el actuario Cristóbal Amigal y acá nuestro asistente Pedro Riquel. Tenemos un total de seis expedientes de sorteado. Ahora, lo tenemos como magistrado número uno, a quien le habla José Valiente González. Número dos, a Carlos Rescán y número tres, a General Centurión. Ahora vamos a sortear el primer expediente que se calabó la victoria. Ministerio Público contra Francisco Javier Echago sobre un suicidio doloroso en Mogumbí, barrio San Pedro. En el número tres, corresponde al magistrado Genaro Centurión como pre-opinante. Pro-opinante en este caso. Y como segundo pre-opinante al número dos, Carlos Daviles Cano. El número tres es el siguiente pre-opinante. Así vamos a sacar ya la bolilla y ahora vamos a hacer tercer pro-opinante en este caso. Ahora vamos al segundo expediente que se calabó la... Ministerio Público contra Juan Alberto Garnaud García sobre el cumplimiento del deber legal administrativo. Es el número uno. Es decir, quien le habla, José Valiente González, va a estar pre-opinando en esta causa. Siendo pedido en segundo lugar por el siguiente magistrado que corresponde al número tres, Genaro Centurión como segundo pre-opinante. Y el tercer pro-opinante, el único que queda es Carlos Luis Cano. Vamos al siguiente expediente. El número tres corresponde al abogado Genaro Centurión y va a ser pre-opinante en esta causa. Y ahora vamos a sacar la bolilla que corresponde al segundo pre-opinante, que es el número dos, Carlos Lezcano. Y número tres, a quien habla José Valiente González. Ahora el siguiente expediente. Ministerio Público contra Iván Santos. Dos santos sobre abuso sexual en niños y otros en Santa Rosa. El pro-opinante corresponde al número dos, Carlos Lezcano. Y ahora vamos a sacar la bolilla para ver el pro-opinante, el segundo pro-opinante. Número uno, quien le habla José Valiente González. Y número tres va a ser el doctor Genaro Centurión. La siguiente es el quinto o sexto expediente ya. Están mirados, espínola, contra patatina espínola, sobre lesión en San Pedro. Delito de acción penal privada, vamos a ver que corresponde como primer pre-opinante, que es ahora José Valiente González. Segundo, el segundo pro-opinante corresponde al magistrado. Número tres, Genaro Centurión. Y tercer pro-opinante es el doctor Carlos Lezcano. Y ahora vamos al último expediente, que es el delito resorciado en la entidad de la fecha. Juan Ramón Vera Velázquez contra Daniel Simbalac Benítez, sobre daño y lesión en San Pedro. Otro delito de acción penal privada, como ven aquí corresponde a su opinión en esta apelación general. Corresponde al magistrado número dos. Se trata del colegio Carlos Dalí Lezcano. El siguiente pro-opinante es el número uno. Es decir, quien le habla José Valiente González. Y por último, al magistrado general, se incluye. Con esto hemos concluido el sorteo que corresponde a los expedientes que han estado en los últimos ocho días. Son seis expedientes que hemos soltado ya la fecha. Y esperamos entonces vuestra presencia nuevamente dentro de los ocho días. Muchas gracias. 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 Gracias.